Despejado Ay, por amor de Dios La puerca está en la pocilca Sabes, no me agrada ese nombre clave Cuidado, March, un gato Sé que te emociona tu nuevo empleo, pero ¿no podrías tranquilizarte un poco? Alto, ¿cuál es la contraseña? Queremos comer algo Acceso delegado Oye, viejo Homero, no quiero que apliques el gato Es la llave del sueño a los niños Se recuperarán en media hora Ay, eso no importa Y otra cosa, te pedí que sacaras el cesto de basura y no lo hacés Falta media hora para cenar Ah, bien